¿Cómo están amigos? Soy David Peña, ustedes ya me conocen. De la circunstancia que priva en este momento en el país, no les voy a hablar, ustedes ya la conocen. De lo que tienen que hacer, tampoco les voy a hablar, ustedes están conscientes de ello, en ello va su vida. De la difícil y complicadísima condición que viviremos en los próximos meses, de eso sí les voy a hablar. Vamos a estar atentos todo este tiempo para que ninguno de ustedes sufra desatención. Vamos a estar atentos todo este tiempo para que ustedes sigan teniendo lo que por derecho les corresponde. Vamos a estar atentos todo este tiempo para contestar sus preguntas, sus cuestionamientos, sus fórmulas de comunicación. Vamos a estar muy pendientes en nuestras redes sociales y la página de internet. Adicionalmente, en cuanto esto termine y esperamos que sea en el mediano o corto plazo, estaremos impulsando las medidas que sean necesarias para reconstruir el tejido que hemos creado para que la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y todas las organizaciones aliadas tengan certeza y seguridad en cuanto a las condiciones que deben deprivar a favor de la certeza para sus pacientes. Estén claros que no los vamos a abandonar en este tiempo y que, por supuesto, estaremos aún a la distancia muy cercanos a ustedes, atendiendo sus solicitudes de orientación, sus solicitudes de escucha y sus solicitudes de preguntas específicas. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes.